bienvenido a todos y todas las canadas y aquí estamos en un nuevo vídeo de Dragon Ball Legend donde bueno pues en este vídeo vamos a tirar una Summon al banner de Kid Buu me he animado a tirar una Summon básicamente porque son dos mil cristales por el step que estoy yo son dos mil cristales 3 multi y dos tickets Sparky garantizados así que bueno antes de nada un saludo para todos los que son miembros del canal muchísimas gracias por haber hecho miembros si alguien quiere ayudar al canal pues puede hacerse miembro ayudaría bastante y aparece que menciona en todos los vídeos directos y tiene insignia especiales en los comentarios un saludo para los miembros de Ultra Instinto y un saludo para los miembros de Ultra Instinto Dominado un saludo para Dr.Colosu, Monodov, Fabri, Marc Castro, Juan Guineft, Dani Rodríguez, Acedo, Anderson Monroy, Martín Piña, Lorenzo Servan, Tematero 811, Juan Rodríguez, Fidesz Fernand, Lucho Manzanares, Criter Salinas, Brian Rubi, Cristian Moreno, María Rubi, Alexis En, Beto S5S, Isabel Carri, Jero Luna, Selchay09, Gustavo Torres, Mark Tom, Nacho Torres, Bears of Legends, Ryugu Matoi, Modeus Posted y Apple muchísimas gracias y muchísimas gracias a los miembros especiales de fusión un saludo para Raymond Núñez, ETC, Laura Rodríguez, Joel Ulloa, Pepe, Elite, Niki Crack, Superu, Franco Franco, PointsPR y DressBlog con muchísimas gracias y bueno pues me animo a tirar un par de un par de multi y terminar y terminar el step vale bueno son tres multi el step 4 el 5 y el 6 y también pues vamos a recoger que no no son dos tickets es un ticket es un ticket vale pero quería pues quería gastar el step porque al final son dos multi o sea son tres multi a precio de dos y también un ticket vale buscando aquí no voy a tirar al legend all star del kipico lo tiraré nada más que las daily así que bueno pues las dos multi que podría tirar al all star pues la voy a tirar aquí porque así que bueno en teoría me interesa de este banner obviamente si me cae algún lf el que sea me interesa porque super billete me queda una copia gokus que se entra me quedan dos copias para tener los siete majin vegeta lo tengo de estrella si me sale y no me desagradaría para nada kit book obviamente el que estamos buscando vegetita lo tengo de la estrella y luego pues bueno lavados y champa que son dos personas son bastante buenos para algo aquí y bueno cel no me interesa turla es bueno ms y luego ya pues de relleno pues también tal cooler que está muy bien goten que si me interesa goku black que me interesa trunks que no lo tengo y un poquito más tampoco es un banner que tenga unidades muy 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 tochas no pero sí que lo vamos a intentar manda y pórtate bien no me des más ultra instinto mientras que no nos dé más ultra instinto todo irá bien no me des más ultra instinto por favor mucho está tardando cuando tarda mucho es bueno trae casi la y en rojo no se transforma vale tito toshy a ver no sé no se toca vale pulen azul no se transforma super saiyah ahora si sale broly la y broly parte pues bueno una animación me esto de stream no borgo yo creo que no va a haber sparking cooler cel mala suerte no bulma y mira freezer este string de ese tengo tengo pocas copias bow jack o si se potencia ojo cuando hay no son malos por tanto bien ostia un baby vegeta tío que troleada un baby vegeta tabuser me podría haber tocado un goku black o un goten un trunks mira que hay algunos que me interesan muchísimo más un baby vegeta que troleada tío que troleada bueno lo subo a cinco rojas lo único bueno pero que entre oleada que troleada madre mía bueno empezamos con controleada no tengo tickets así que nos dan 10 de mejor de corazón mejor del corazón hoy me lo voy a tirar la voy a tirar la siguiente y ya está y me quedo con 9500 que yo creo que está bastante bien bueno primera efe tres casos la y en verde animación es bastante mala no se transforma tiene pinta de que va a ser una gran efe verdad bueno le gana freezer eso es bueno pull en rojo se transforma super saiyan quizá si le gana freezer ayer park y también menos mal menos mal está si malo bueno raditz se iba mal guldo yo creo que va a ser una parking random jaco por la animación cava guldo ojo bandai malo bueno un champa bueno ya lo tengo a siete estrellas capitan guiño android 13 guldo y ya tampa bueno una multi un poco vacía no sólo un spark y bueno por lo menos y tampa está muy bien no para el got y o rival universo bueno antes de tirar la freya voy a tirar el ticket pero es que este banner tiene que tener mucha suerte voy a tirar el ticket no creo que me salga nada en el ticket normalmente es una parking que no tiene un 1% en el banner y es una sit bueno muchas casuelas en verde a no ser que salga la animación de broly o la animación de trunks o bardo va a ser un parking rando seguro a ver pull en rojo y la gana freezer un parking no a skidboot ni a un lf ni al vegeta del your number one ni ninguno que tenga un 1% ya veréis habéis visto un super androide de 13 es que este banner básicamente como no te es alguna ninguna super animación olvídate bueno vamos a tirar la última multi la gratuita y ya está y yo creo que este banner ya le tira bastante le tira otras vueltas en cada vuelta un ultra instinto no podemos decir que ha sido más o menos bueno en rojo muchas cápsulas para terminar no sale trunks no se transforma tampoco al principio le gana freezer perfecto a la hekidama no en azul y kamekamea de la kamekamea instantánea bueno me hubiera gustado la animación del goku blue contra golden freezer pero bueno cel se iban más ojo bandai no sean malos otro vegetita del your number one que agradable sujeto a cuatro estrellas vegetitas bueno goku del no sé si habrá alguno más rico maestro rossi yancha y un string cuál es androide 13 yo creo que no hay más no dice vegetita cuatro estrellas bueno no está mal vegeta está bueno no es malo lo que pasa que claro a cuatro estrellas y tenerlo por lo menos 6 haría falta una copia más para que para que fuera bueno bueno yo ya creo que este banner ya ya le he tirado bastante y lo voy a despedir ya le he tirado tres vueltas está aquí en book que me interesaría para para mi equipo y bueno pues si no ha salido pues ya se ha intentado eran dos mil cristales tres multi y un ticket pues bueno si algunos sparking hemos sacado un champa que lo subimos a siete estrellas un super android de 13 que algún día quizás sirva para algo lo ponemos esta estrella y pues ese vegeta nuevo que pues lo ponemos a cuatro estrellas bueno nada mal y en conjunto en conjunto de todo lo que se acaban esas tres vueltas que he tirado tres ultra instintos que es lo mejor que me ha salido un ultra instinto como si hubiera sido un ultra instinto por step no está mal te lo podría haber firmado el vegetita cuatro estrellas me han salido varios champas más de uno lavados también me salió turles también me salió no está mal y más parking random por ahí no así que bueno pues así queda la mira me quedo otra vez sin el equipo yo personalmente tengo que dar mi opinión creo que estos banners desde que lo han sacado estos banners de gogeta el de gogeta el de broly el del gohan del futuro y este de kitbook desde que los cambiaron yo he tenido una mala suerte impresionante he tenido una mala suerte impresionante yo pienso que es por los banners que los banners yo creo que son ahora bastante malos yo creo que todo el mundo se queja y bueno es una es una efe y bueno no me quedan tampoco muchos personajes por sacar me hubiera gustado quizá que en esas dos multi en alguna me hubiera caído algún lf pero bueno ya digo tampoco tiráis mucho al banner de no tiene tampoco mucho al banner de este equipo porque en teoría la celebración de mil días ya lo digo yo ese banner de los mil días seguramente salga cuando se vaya el banner de kitbook porque si el banner de kitbook se va el día 23 de marzo puede ser que por esa semana por la semana del 22 de marzo por la semana del 29 de marzo por ahí puede ser que ya sí que metan un banner con un lf nuevo y sea él y sea el de ese que sea el de los mil días pero bueno ya os digo no diréis demasiado y este domingo por exactamente lo mismo que viene el all star no tiréis demasiado así que bueno lo dicho espero que haya gustado el vídeo sea así pues bueno pues darle un like suscribiros al canal si no lo estáis activa la campanita para estar atentos a todo el contenido del canal y nos vemos en próximos vídeos de dragon ball leyes hasta luego